Desarrollarlo, ya sabéis que hemos pedido que los fondos públicos no se dejen de dar a los partidos políticos en línea con lo que tú has propuesto y además tú estabas en parte del diseño. Y yo el que lo propongo. Correcto. Como decía el otro, muerto el perro, se acabó la clave. Efectivamente. Además, nosotros hemos demostrado en esta campaña que lo hemos hecho con esa aproximación. Hemos funcionado como diputados de distrito. A mí me ha tocado Badajoz. Lo malo es que algunos distritos que tenemos, claro, 500 kilómetros de lado a lado, con tu coche privado, por cierto, como hemos hecho algunos, haciéndote 1.500 kilómetros al día. Pero esa es la aproximación. Y hemos demostrado que se pueden sacar 52 diputados. Mira, Carmen, a ti te gustan los datos. ¿Qué has necesitado tú para salir de diputado en Badajoz? Mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo y gastar mucho dinero propio. Muy rápido. Mira, un dato, le doy un dato que a Carmen le va a encantar, que es mujer de datos. 680 millones de euros. Si lo dividimos entre los ocho que están aquí, son 85 millones. ¿Vale? 85 millones. Mira, los Ceausescu. Se calculó su fortuna en el momento de la huida en 30 millones. 85 contra 30. Cada uno de estos es 85. Pero compáralo con 680. Imelda y Ferdinand Marcos, 15 millones de dólares. Yo trataba de darle una escala a este, que es uno de los casos posibles que tenemos en una de las regiones. Estos señores se han llevado más que otros, se han llevado dictadores durante años en países escandalosamente robados. Vamos a publicar.